Hola, soy el Dr. César Olaya. Si tienes un problema de peso, aquí podemos resolverlo. Venga y disfrute del profesionalismo y dedicación que le brindamos aquí, en Adelgace Perú. Contamos con médicos, endocrinólogos y personal de primer nivel. Aplicamos técnicas y usamos equipos de última generación que aseguran los mejores resultados en tu tratamiento. No lo olvides. Único local. Adelgace Perú, del Dr. César Olaya. Autoridad en tratamientos para lograr tu belleza. Seguimos con la movida de los sábados. En el escenario, Araceli y su alma rebelde. Alma rebelde. Qué triste me siento yo, desde el día en que se fue, para nunca más volver. Me consuela en mi vivir. Será un mal sueño o pesadilla. Él era mi gran amor. La razón para vivir. Sin él no sonreiré. Suspirando viviré. Suspirando viviré. Será un mal sueño o pesadilla. Será un mal sueño o pesadilla. ¿Qué me pasa, qué me pasa, qué frío siento yo. ¿Qué me pasa, qué me pasa, se está brillando el sol. El dolor llegó a mi corazón. El dolor llegó a mi corazón. Cuando te alejo de mí. El dolor llegó a mi corazón. El día en que lo perdí. Al más que lo perdí. Al más que lo perdí. Al más que lo perdí. Volví a perder en el amor. En mi corazón desecho. Con las ganas de morir. Aprenderé a vivir sin ti Aunque me cueste mil lágrimas Y mil noches sin dormir Tengo que borrarte de mi mente Tengo que arrancarte de mi corazón Volví a perder en el amor Tengo el corazón desecho Mira lo que le has hecho A esta pobre tonta, loca, ilusionada Solo le diste el dolor Lucho siempre no es tu Dios ¡Hey! ¡Ay! No nos da la palma para la Selly, su alba Rebelen, ñañita de mi corazón Qué lindo tenerte, ñañita Gracias, gracias a ti Feliz por estar aquí con todo tu público Y nada, agradecidísima, de verdad que sí Estás más bella que nunca Muchas gracias Felicitaciones Gracias Sé que te está yendo muy bien Tienes la agenda recopada, mujer Adiós, gracias ¿Alguna palabra para tu público? Claro que sí, agradecerle a todo el público Por el último tema que acabamos de escuchar Volví a perder en el amor Que es un éxito Gracias a Dios Gracias a toda la gente que me ha apoyado con este tema Y nada, adiós, gracias Seguimos trabajando, haciendo buena música Las presentaciones, ¿dónde están, ñañita? Claro que sí, vamos a estar este domingo 7 En la apertura del aniversario de Yarinacocha Va a estar el mismo Yarinacocha Vamos a estar ahí con toda la gente de Pucallpa Dios, gracias Ya se me abrieron las puertas de Pucallpa Qué bueno Y el veinte también estamos en el 46 aniversario de Nueva Cajamarca El 21 estamos en Tocache En la Chañeloca, la chatita Y así pues seguimos chambeando y trabajando Fui trabajo, los números de contratos Ahí va a salir por ahí, chaconcito lo va a poner por abajo Chacon de mi vida lo va a poner ahí En pantallas en este momento Pero lo que la gente no sabe, Reina Dime Estás regia, espectacular Gracias Pero yo entré agarrándome el vientrecito Agarrándome, estás embarazada, Araceli Felicitaciones, palmas para ella Adiós Felicitaciones, de verdad Sí, gracias, de verdad Yo recibe, me acabo de enterar ¿De cuántos meses ya? Sí, tengo cuatro meses Cuatro meses y no se te nota nada, mujer Sí, por ahí ¿Y quién es el afortunado? ¿Quién es? Quiero conocerlo ya Ahí está atrás Está atrás Ahí está Estoy feliz Estoy feliz de estar así Sobre todo musicalmente también Que me está yendo muy bien Éxito, mi amor Gracias, Claudia Te va a seguir yendo muy bien Bendiciones para toda tu familia Gracias Mujer No quiero que te vayas Acompáñame a un corte comercial Y retomamos con mucho más Claro que sí Pero antes de eso Vamos a seguir gozando Con nuestra Ginda Tonera Vamos ¡Vamos! La Ginda Tonera está que quema aún más señores Oh, llegó el momento De presentar Y bajar y bajar del avión Estamos en La Habana Estamos también en el Vudú Regresamos a la casa Así que hoy día todos al Vudú Y bueno, mañana domingo Seguimos con la rutina Los números de contratos ¿Dónde los podemos ubicar? Al 998129743 Muy bien señores Muy bien señores Llegó el momento de bailar un poco Y mover las caderas Al ritmo de La Nove Con Martín Guevara Te extraño tanto Que besó el aire que pasó Que sé que tú estás respirando Y me trastorna pensar ¿Quién podrás encontrar por ahí? Otra noche de estar sin ti Y muriendo de soledad Esperándote amor Y me haces mucho daño Mucho daño Esta noche de estar sin ti Esta noche quiero amor Para entregarte todo mi corazón Dile que vuelva Dile que vuelva Que vuelva ya Que el tiempo pasa Y la vida se va Que necesito su amor más que ayer Que necesito vivir junto a ella Dile que vuelva Que vuelva ya Que el tiempo pasa Y la vida se va Y díselo Dile que vuelva Que vuelva por favor Hey baby Que no le no ven Y con qué sabor Dile que vuelva Que muero sin su amor Que estoy muriendo sin su calor Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Y mucho más Mucho más Si me vas a abandonar Piénsalo bien Si me vas a dejar Yo solo espero que tú Te vayas a equivocar Y si tienes otro amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós y que seas muy feliz Si me vas a abandonar Piénsalo bien Si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar Si me vas a abandonar Piénsalo bien Si me vas a dejar Y si tienes un amor Tanto mejor para los dos No se muevan Que ya regresamos con más En la movida de los sábados